hola mis queridos hermanos que hablan español y están acá en uno canal de una mujer brasileña que no habla muy bien español pero no podía dejar de agradecer a todos los que llegan acá y deciden quedarse aquí en este rincón nuestro muchas gracias este canal comenzó sin pretensión sin ningún interés pero yo jesica comunicándome conmigo misma en uno año y yo estaba atravesando un periodo de filse y aquí en este lugar yo era mi nutridora en este año también un año convulso este proyecto crece y se vuelve importante no sólo para mí sino también para ti y sólo puedo agradecerte muchas gracias un beso en sus coraciones y nos vemos en uno siguiente y yo